Buenísimo, Marco. Bueno, como cada día martes tenemos esta charla con la gente del INTE, en esta oportunidad el ingeniero agrónomo José Roselo, lo tenemos en ir a... Ingeniero José Roselo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, muy bien. Gracias, ingeniero, por este contacto con Buendía Nordeste y para Canal 9 de la Ciudad de Resistencia. Queremos charlar con usted sobre la situación actual de la ganadería en el Chaco en relación, por supuesto, a las condiciones climáticas, sobre todo en el este de la provincia. Claro, mira, acompañando un poco lo que decía tu colega anteriormente, la situación en la que estamos viviendo es una situación bastante particular porque tenemos en el este la característica principal que tenemos muchos ríos, entonces toda la zona ribereña y esa ganadería está bastante comprometida por el crecimiento de los ríos que han tenido que salir de esas zonas que están anegadas a zonas que lamentablemente ahora se empezaron a recuperar un poco de pasto, pero en realidad todo lo que es el centro y la provincia, las precipitaciones que vienen dando de manera... son precipitaciones que no llegan a cubrir todos los requerimientos y a que haya un aumento bastante importante de lo que es la oferta forrajera. Entonces por ahí es muy difícil de contener toda esa ganadería de la zona de Rivera más en la zona del continente, viste, que recién ahora ha empezado a tener algunas precipitaciones decentes, estando en una época bastante ya avanzada del año y sobre todo la característica principal que la mayoría de los establecimientos son productores de cría, no sé, todas en terneros. Claro. Y en esta época las vacas están pariendo y muchas de ellas están por entrar en servicios también, entonces del lado de la demanda, o sea del lado del animal, hay muchos requerimientos porque para quedar preñada, para volver a quedar preñada, para mantener un ternero naltando y todo eso, la vaca necesita mucho pasto, viste, entonces ahí está nuestro gran problema que estamos enfrentando en este momento. Eso le iba a preguntar, ¿qué nos puede detallar usted a través, no es cierto, de ustedes que son profesionales y darnos, por supuesto, para el productor algunas recomendaciones para llevar adelante después de esta situación? Mire, ahí tenemos, nosotros usamos mucho una herramienta que se llama la condición corporal de la vaca, que es una herramienta que nos permite relacionar muy sencillamente la proporción que hay entre el tejido muscular y los demás tejidos del animal, tejido graso, perdón, con los demás tejidos, que eso nos da una idea del estado nutricional y el estado de reserva que tienen nuestros animales. Y en caso de encontrarnos una vaca en condiciones de flaca, que le podemos decir vaca flaca, lo que nosotros recomendamos siempre y siempre y cuando tenga ternero al pie, el destete, como una herramienta fundamental. Y porque de esa manera bajamos mucho los requerimientos del animal y ese animal puede subsistir sin ningún problema. Por supuesto que tenemos que encargarnos de un ternero que muchas veces es liviano, que vienen las apariciones retrasadas, con los terneros más livianos que por ahí esta práctica del destete es un poquito más compleja, pero por ahí no tenemos alternativas en estos años. Claro. Y esa es como la... lo principal es el ordenamiento del rodeo, la clasificación del mismo aquel que disponga de veterinario, que pueda hacer un tacto pre-servicio, que le indique si la vaca está ciclando, si no está ciclando para poder quedar preñada, que le indique en qué condición está para clasificar ese rodeo y si no está preñada por ahí, si la emergencia es bastante alta, una de las cuestiones que recomendamos también es vender a aquellos animales que son improductivos, porque acordate que compiten por la oferta forrajera que recién ahora se está componiendo un poco, pero sigue siendo escasa, ¿viste? Las precipitaciones que recibimos en la mayoría de la provincia del Chaco, estamos hablando de que arrancaron a partir de noviembre, siendo que ya es un mes que empieza con mucho calor y también compite la atmósfera por humedad, entonces ahí es cuando tenemos déficit por ahí un poco grande también, a pesar de tener algo de lluvia. José, te hago una consulta con respecto a la altura y a la condición justamente de los ríos, ¿cómo se está manejando el tema del ganado? Y la pregunta era si han tenido que los productores movilizar mucho, mucha hacienda, ¿no? De un lugar al otro, de lugares más bajos a lugares más altos. Toda la zona ribereña ha tenido que movilizar hacienda, lo que me han informado a mí, colegas y también técnicos que trabajan conmigo y los mismos productores, han movilizado hacienda porque en realidad también, por más que se sabía que en el sur de Brasil y en Paraguay la lluvia había sido copiosa y que venía una creciente, es como que de golpe fue, en tres o cuatro días, creció abundantemente el río y eso hizo que por ahí sea una complicación para los productores que les costó mucho estos momentos, porque toda movilización y sobre todo en el momento de esto que te había mencionado, en lo que está el ganado que está en plena época por ahí de aparición y servicio, no es fácil mover una vaca con un ternero recién nacido, una vaca que está preñada grande y llevarla a la costa y buscar algún campo que además tenga algo de pasto para sostener esa sobrecarga, bueno, eso ha sido toda una complicación, pero bueno, los productores que están en la isla o en la zona ribereña entienden que esta situación se puede presentar y ya lo han pasado anteriormente, entonces encuentran algunas alternativas viables para la salida de esta situación. Claro, que encima muchas veces imagino movilizarse a través del agua, porque tienen que cruzar muchas veces ríos, imagino el estrés para el animal también. Sí, 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 es todo una complicación, movilizarse del agua, en algunos lugares han sido estos tipos barcos que le trasladan a la hacienda hacia el continente, digamos, es todo un movimiento complicado, realmente con una logística compleja y bueno, pero son las cuestiones que por ahí estas empresas a cielo abierto que muchas veces son así, están condicionadas por el clima a los cuales nos tenemos que adecuar rápidamente. Por ahí los ciclos ganaderos son un poco estancos, no son tan dinámicos, pero el productor en eso aprende bastante rápido y se modifica de acuerdo a la situación que se le presenta. Ingeniero, para ir cerrando esta nota, es muy rica y valorada por nosotros, ¿qué hay que tener en cuenta cuando todo esto se normaliza y vuelvan a su lugar de origen en el ganado? Sí, mire, hay que ver principalmente, yo soy de la idea de ver todo lo que nos vamos a encontrar con respecto a las reservas forrajeras que tengamos. Acordémonos que el principal alimento después del agua en los establecimientos de cría es el pasto, ¿no es cierto? El pasto natural que tiene el campo porque pasturas implantadas o verdeos por ahí participan en muy poca proporción dentro de los sistemas. Entonces, hay que revisar en qué condiciones está este pasto, hay que intentar de alguna forma manejarlo, manejar el pastoreo, no estoy hablando específicamente de pastoreo rotativo intensivo o una cosa así, sino intentar manejar el pastoreo, o sea, darle tiempo de descanso para que lo que queda se vaya recuperando y de esa forma, y priorizar qué categorías son las más críticas y ahí dedicar a esta categoría de los potreros de mejor calidad, y pensar también en planificar a largo plazo una vez que salgamos de esta coyuntura cortoclacista, digamos, en marzo o abril, mirar un poco a ver cómo nos vamos a encontrar parados al limpiado, ¿no? Así es. Ingeniero José Roselo, gracias por este contacto para Radio Nordeste. No, gracias a ustedes por la invitación.